Hola, ¿qué tal locas y locos? Bienvenidos un día más a Crazy Drummer. En esta ocasión os voy a presentar un tema de Exodus, llamado Funeral Him, para el cual hemos hecho muchísimas variaciones. Desde el principio hemos comenzado con los toms como base y hemos metido el doble bombo haciendo el dibujo. En las préstrofas hemos metido ese doble bombo continuado haciendo el mismo dibujo que la guitarra, copiándolo. Y nos ha dado un sonido bastante más contundente y moderno. En los préstribillos, después de hacer ese dibujo, hemos pasado a las préstrofas, que hemos metido un doble bombo a semicorcheas más rápido y contundente. Hemos hecho unas pequeñas variaciones de caras a los estribillos, jugando con los platos y demás. En el puente del medio de la canción hemos metido unos blast beats que quedan de la hostia y para terminar hemos seguido con el ritmo a tiempo, caja a tiempo, y doble bombo a semicorcheas. Nada más, esto es todo por hoy. darle a like, suscribiros, comentar. Os leo. Un saludo, gente. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video